¡Suscríbete al canal! No hemos podido conseguir la victoria en este último partido, tenemos un fondo banquillo muy reducido y bueno, al final pues esto es lo que pasa en tres partidos en un fin de semana. Pero bueno, muy contentos porque el primero lo empatamos, el segundo contra el anfitrión hicimos un buenísimo papel y bueno, esto nos ha llevado pues a clasificarnos. Claro, básicamente la clave del ascenso fue ayer, ¿no? La victoria frente al anfitrión, como hablábamos ayer, unos 15 minutos para enmarcar de la segunda parte. Esos dos puntitos de ayer pues venía hoy que tenía pues esa renta de cinco goles, podía perder hasta de cinco goles. La diferencia de goles en realidad de ayer y también el nerviosismo que tuvimos en el primer partido, pero conseguimos empatar que eso también nos hizo estar más tranquila, un poco más relajada hoy. Y bueno, pues al final pues eso, al final pues en la recta de goles lo calculamos bastante bien. Bueno, no queríamos forzar tampoco más, si podíamos marcar uno o dos goles o poder ganar pues íbamos a hacerlo. Pero bueno, al final los nervios, la tensión del momento pues es lo que está en estas cosas, ¿no? Decías que el objetivo de la fase estaba prácticamente conseguido, que era de la temporada, perdón, que era entrar en la fase de ascenso. Sumo que más contento es imposible, ¿no? No, más contento es imposible. Llegar por primera vez a una fase final es un premio ya. Y enfrentarte a tres equipos de la máxima calidad de las ligas españolas en plata pues es un premio para mí y para todas ellas. Y bueno, poder clasificarnos pues no es un regalo porque nos lo hemos trabajado hasta el final. Y bueno, pues a disfrutarlo y empezamos a trabajar otra vez porque no queda otra. Y hicimos un partido muy emotivo porque bueno, sabíamos que iba a ser el último de Rocío Guerrero, sabíamos que Malena tampoco va a continuar. Lo puso en sus redes sociales, creo que Johanna tampoco, también un poco emotivo por esas jugadoras que no van a seguir el año que viene, ¿no? Sí, son jugadoras que siempre han estado con nosotros. Johanna es verdad que este año es el primero después de unos cuatro años que estuvo en la universidad, pero sigue con su estudio y su formación. Ella siempre tendrá, y todas ellas, tendrán siempre un buen gol en la familia de Elson Sama. Estamos muy agradecidos y yo personalmente muy agradecido con Rocío, con Malena, con Johanna, porque nos han dado mucho. No solo momentos en cancha, sino fuera, muchos momentos de risa, muchas de satisfacciones también como jugadoras que son muy buenas jugadoras, muy buenas compañeras. Y solo desearles lo mejor y que sigan, aunque no jueguen, que sigan perteneciendo, que no tengo duda que van a seguir perteneciendo a la familia de Elson Sama. Pues Mister, muchas gracias, muchísimas felicidades y ahora vamos a disfrutarlo. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Gracias.